No se han mentido en la cabeza Que no se debe hacer nada Más que mirártela en la mesa Con la comida envenenada Madre glifosanta De cada mamada de tu leche De cada mamada de tu pecho sale Veneno En el duro que tiene en la mano Sin preguntar, come el bocado En vez de verlo masticado Se clava un gen modificado Y las campanas en campaña Replican todas a la misma voz Con mi niño Mi niño Veneno Veneno Oído el ruido encadenando Laboratorios Laboratorios Ministerios El sed dormido amplificado De la boca del multimedio Y los buenos y los malos Agitando la transgenia Por igual Por igual Por igual Neno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.